Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Justamente ayer me estuvo llegando una base que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo por todos mis videos Y es que probara la nueva base que sacó Juvia's Place Y no vamos a estar solamente probando la base, sino también vamos a estar probando el corrector Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal en el botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Antes de comenzar les recuerdo que tengo un canal de vlogs donde se pueden suscribirse Lo dejo en cualquier parte de la pantalla para que me sigan por allá Estoy mucho más activa, así que no se pierdan ninguno de los vlogs que estoy subiendo ahorita También les recuerdo que tengo una tienda en línea donde pueden comprar accesorios También se los voy a dejar en cualquier parte de la pantalla para que vayan y cheguen las cositas que tenemos por mi tienda en línea Pero ahora vamos a lo que vamos, que es a chequear esta cajita que me estuvo llegando ayer Por cierto chicos, ustedes disculparán si estoy despelucada, no ando de lo más arreglada posible Es porque hace ratito me bañé y mi cabello no está ayudando mucho que digamos Entonces por eso lo tengo así, si me lo ven así un poquito raro, despeinado Aparte esto como les dije me estuvo llegando el día de ayer Y obviamente yo lo tenía que grabar hoy para que ustedes lo puedan ver el viernes Y hoy tengo que trabajar Entonces esta base la vamos a poner a prueba Así como pusimos la última base que me lo coloco aquí con ustedes Y luego al final de la noche cuando termine de trabajar y regrese a la casa les muestro el resultado Entonces así la cosa con esta reseña del día de hoy No lo voy a llevar conmigo, lamentablemente no puedo Mañana no trabajo pero no puedo utilizar maquillaje porque me voy a hacer una limpieza Y todo eso pero luego ustedes lo verán en mi canal de blog Como les dije estuve pidiendo lo que es la base y el corrector Chicos ustedes no saben lo mucho que me costó conseguir esta base y este corrector No de conseguirlo como tal sino de conseguir mi tonalidad Porque las tonalidades que sentía que era de mi tono estaban literalmente sold out Por alguna razón como que refresqué la página y de repente la tonalidad que estaba escogiendo No estaba ya sold out y aproveché y de una vez la compré Pero sí, tuve un buen tiempito en la página a ver qué pasaba Porque literalmente yo ni siquiera sabía que Juvia's Place había sacado una base Si ninguno de ustedes me hubiese dicho Pero bueno, así se ve el empaque El empaque de la base y el empaque del corrector se ven igual de la misma manera Solamente que el de la base es un poquito más grande Y obviamente dice que es un Velvet Matte Foundation Cuando el corrector dice solamente que es un concealer Vamos a pasar a la base La base, como les dije, es el Velvet Matte Foundation Y creo que la base se llama I Am Magic Y le estuve comprando la tonalidad 550 Que es la Martinique Ustedes saben cómo se pronuncia Pero es la número 550 Algo que sí no me agradó mucho Por cierto, de la página cuando estuve comprando la base y el corrector Es que te salían las tonalidades Pero no te salía ni el número O sea, era un poco complicado de saber qué número era Martinique O qué color era Martinique Era un poco difícil O era difícil por lo menos escoger la fotito que aparece en la página Y por lo general yo me guío por las fotitos que yo veo en las páginas Y veo, ah, este tiene un poquito de su tono amarillo Lo apretaba Pero no me salía ni el nombre ni el número Entonces fue difícil como que bregar con eso Pero sí, aquí lo tengo Esta base tiene un costo de 20 dólares Si me preguntan si es una base costosa o no Creo que está como en el medio Como entre el medio de lo caro y el medio de lo barato Como ustedes saben, Lluvia's Place hace maquillaje económico No tan económico como los de Drugstore Como un Wet n' Wild o un Colourpop Pero sí es considerado económico Así se ve el empaque en el momento de sacarlo El empaque de la base es como una crema de mano Por decirlo así Si ustedes me preguntan si este tipo de empaque me gusta La verdad es que sí me gusta Ustedes saben que ahorita me está gustando este tipo de empaque Porque este tipo de empaque le puede sacar mucho más provecho Entonces eso me agrada Se ve un poco pequeña la base Pero tiene 30 ml Y vamos a ver qué dice en esta partecita de atrás Dice que es una base que es de cobertura alta Ustedes saben qué pienso al respecto de bases de cobertura alta Eso me encanta Dice que apliques la base con una esponjita mojada O con una brocha sintética Y que lo difumines en todo el rostro Por acá no me dice como tal Qué promete esta base Entonces voy a pasar a lo que es la página A ver qué me dice por acá Ahora que me acaba de meter en la página Me acaba de dar cuenta que cambiaron la forma De cómo comprar el producto Porque les digo que era terrible poder escoger el color Y ver el número Y vamos a ver lo que dice por acá Dice que tiene 42 tonalidades Que es una base long lasting Y que te va a durar todo el día Que lo crearon para todo tipo de piel Desde lo más oscuro hasta lo más claro Eso es lo único que dice esta base Como siempre saben De un lado siempre vamos a estar utilizando una esponjita Y del otro lado una brochita Como para ver la diferencia del uno con el otro De la misma manera vamos a estar utilizando de un lado un primer Y del otro lado no vamos a estar utilizando primer Y de primer voy a estar utilizando un primer matificante Para ver la diferencia en cómo se ve de un lado con primer matificante Y del otro lado sin nada Así que de primer voy a estar utilizando mi primer favorito Que es el de Make Up For Ever El Step 1 Este es el mejor primer matificante que de verdad he probado Y lo voy a estar colocando de este lado Y vamos ya a probarlo Estoy emocionada porque los productos de Lluvia's Place A mí a lo personal me gustan mucho Como siempre saben Escoger tonalidades online es un poco difícil Al igual que cuando compramos bases que son de farmacia También es un poco difícil porque no podemos probarlo Entonces yo espero que la haya atinado con la tonalidad Y así se ve la textura de la base Como pueden ver no tiene ningún tipo de movimiento Muy poquito se está moviendo Como pueden ver Vamos a colocar un poco Y lo voy a colocar de este lado del rostro Y como pueden ver lo estoy colocando con la esponjita Oh my god Ya con solo colocármelo Me estoy dando cuenta que esto es un poco amarillo Pero bastante, bastante blanco Y yo quiero que ustedes vean la cobertura que tuvo esta base Eso sí, me queda inmensamente blanco Pero tiene su subtono amarillo Pero sí, así me quedó con una sola capa La verdad no creo necesario en lo absoluto Colocar una segunda capa Porque pueden ver que cubrió todas mis imperfecciones Si así es con una esponjita No me imagino cómo sería con una brochita Pero eso lo vamos a estar averiguando ahorita mismo Entonces de este lado vamos a estar utilizando una brochita Y vamos a ver cómo funciona esta Solamente estuve colocando una gotita Porque oh my god La cobertura de esta base me tiene Con la boca abierta Es que con solo ver la textura del producto Ya sabía que iba a ser de cobertura alta Y por lo general cuando tenemos ese tipo de textura en las bases Ya podemos decir que es de cobertura alta Porque cuando son bastante ligeritas o liquiditas Son por lo general cobertura de media alta O cobertura muy muy ligera Pero esta en definitivo creo que pudieron ver Que la cobertura está increíble Chicos yo creo que esta es primera vez Que yo utilizo una base Que no tenga que colocarle una segunda capa En mis zonas Donde siempre tengo como alergia Por decirlo así Con una capa fue más que suficiente Yo creo que con un puntito Para todo el rostro es más que suficiente Con esta base Se siente bastante ligerito en el rostro Eso sí Del lado donde coloqué el primer Lo siento más mate Que del lado donde no estoy colocando primer Y si se siente pesado en el rostro La verdad es que No lo siento tan pesado en el rostro Pero tampoco considero que se siente muy ligerito Como otras bases que he utilizado Se siente bien Normal Se siente que sí hay una base ahí Vamos a pasar ahorita a probar el corrector Y el corrector lo estuve comprando En la tonalidad 23 O como se llama esto Creo que lo estuve comprando en la tonalidad 23 Porque aquí abajito solamente dice Magic Concealer 23 Eso es lo único que dice por acá Vamos a ver que promete este corrector Dice que va a alisar Y que va a tapar las ojeras Cualquier imperfección o rojes que tengas en el rostro Eso es lo que dice este corrector Y al sacarlo este se ve algo así Esta tonalidad puede que sea mi tono La verdad los correctores Si son unas tonalidades un poco más blancas La verdad a mí no me importa Porque los correctores la idea Es que sea dos tonos más que el tono de tu piel Entonces cuando son más blancos que yo La verdad no me molesta Porque siento que eso siempre se puede corregir El problema es la base Que la base sí es un poquito más difícil Para que se pueda corregir Pero también tenemos que ver Cómo se va poniendo la base durante el día Si se va a oxidar o si no se va a oxidar Eso lo vamos a estar viendo Y el corrector se ve algo así Con su típica varita de colocar corrector Y vamos a colocárnoslos Ok, es un corrector blanco Bastante, bastante claro diría yo Pero siento que las otras tonalidades que tenían Era como muy rosadito Por decirlo así Entonces yo me fui como Con uno que no fuese tan rosadito Tiene la misma cobertura que tiene la base Oh por Dios Tiene una cobertura bastante Bastante alta Y eso de que en ninguna parte de la cajita Vi que dijera que es de cobertura alta Pero no estoy segura Ahorita lo vamos a revisar juntos Déjenme revisar por su página A ver si dice que el corrector es de cobertura alta Dice por acá que es un full range of weightless coverage Que lo que quiere decir es que Es un corrector que tiene cobertura Pero que se va a sentir ligerito en el rostro Eso sí me estoy dando cuenta No siento que el corrector sea para nada pesado O que se siente mucho en el rostro Y viéndomelo así sin haberme lo sellado Siento que no se mete entre las líneas Y eso me agrada Tiene 24 tonalidades Y que está hecho para todo tipo de piel Y de color Eso es lo único que dice Y tiene un costo de 14 dólares Así que voy a pasar a terminarme el resto del maquillaje Y ahorita regreso con ustedes Chicos ya que regreso con ustedes Y con el resto del maquillaje terminado Siento que la base se ve mucho mejor Que cuando nos los estuvimos colocando Y no teníamos ni bronceador ni nada Todavía siento que sí se ve un toquecito blanco para mí Déjenme decirles que la base me encanta Como se me ve en el rostro Pero en mi opinión Esta base dice que es para todo tipo de piel No sé, como al sentirlo en mi piel Al sentir como es Yo podría decir que esta base es más que todo Para personas de piel grasa No sé, así lo siento yo Pero por si ustedes no saben Yo soy de piel combinada Deshidratada En la zona T siempre me sale grasa Entonces vamos a estar poniéndolo a prueba Pero sí, como les digo Me encantó la base El corrector también me gustó Porque aquí hablando a lo venezolano De pana no se me mete en las líneas de expresión Así que vamos bastante, bastante bien Con estos productos de lluvias Yo espero que durante todo el día No me vaya a decepcionar Porque los productos de lluvias son excelentes Como les dije Hoy me toca trabajar No los voy a poder llevar conmigo a todos lados Porque obviamente no puedo estar regalando Mientras trabajo Así que sí chicos, por los momentos Muy contenta con el resultado Pero para saber el veredicto final Tenemos que esperar a ver durante todo el día Así que nosotros nos estamos viendo más tarde Chicos, ya en la casa Con pijama Acabo de terminar de comer hace ratito Pero obviamente tenía que terminar el video Se disculpen mi pelo de loca Pero, ¿qué pienso al respecto de esta base? Viéndomelo aquí Siento que es una base que Se ve bastante, bastante bien todavía No se ve para nada Pero para nada grasoso Ni del lado donde coloqué primer Ni del lado donde no coloqué primer Entonces tomen eso en cuenta Si quieren utilizamos primer para matificar O si quieren no Eso sí, me estoy dando cuenta Que este, por supuesto Es una base Más que todo para personas de piel grasa Porque no me salió nada de grasa Y en el momento que yo me lo coloqué Ya les había dicho De que sentía que esto iba a ser Más una base para personas de piel grasa Esta partecita de la nariz No sé si puedan notarlo o no O no sé cómo lo pueden ver ustedes en cámara Ustedes disculpen mi labial Pero es que acabo de terminar de comer Pero siento que esta partecita Ya no tiene mucha base Que digamos Se corrió un poquito Pero de resto Creo que se ve bastante bien Obviamente la tonalidad Aquí parece una máscara Pero se ve bien la base El corrector ¿Qué les puedo decir del corrector, chicos? Me encantó Me encantó el corrector Ustedes lo pueden notar ahí Todavía está ahí No se ha movido para nada No me marcan las líneas debajo de los ojos La verdad el corrector Es Otra cosa Otro nivel Me encantó Pero la base No sé Es que siento que No se absorbió en la piel Así como otras bases Que he probado Y se absorbe Por eso es que No me gustó la base Pero me gustó Que me haya mantenido El rostro totalmente mate Entonces si es una base Que se los recomiendo La verdad es que Creo que si eres fanática De los productos de lluvias Play O si tienes la cara Extremadamente grasosa Pudiese ser una buena base Para ti Pero si no eres mi fanática De lluvias plays O no eres de piel grasa Siento que hay otras bases Mucho mejores Y un poco más económico Entonces Esa es la respuesta Que le doy a esta base Ustedes Coméntenme allá abajo ¿Qué piensan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se lo piensan comprar? ¿No se lo piensan comprar? No sé Coméntenme Los estaría leyendo Pero bueno chicos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Y les sorprecia Y no olvides regalarme Esos deditos arriba No olvides suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenerlos en contacto Y nos vemos ¡Gracias!